Y muy buenas a todos mis bros y saco otra vez con un nuevo día, soy Carlos Dutivarso para el canal mis bros Y esta vez con una partidaza que hice con la PPC de Axe 15 kills, un poco más, 15 no me acuerdo como era, pero bueno, fueron 15 o más Sencillo, bueno, los invito a participar en la pestaña de comunidad que ahí publiqué esta imagen que les está apareciendo en pantalla Es una encuesta donde puse que quieren que suban el video de mañana, que es el video que están viendo en este momento Así que los invito a participar para que puedan elegir que contenido van a ver en el canal Para conectar mejor con la audiencia, comunicarme más con ustedes y en fin, tener una mejor conexión con ustedes mis bros Los invito a comentar, a que le den un me gustazo a este video y les doy muchas gracias por estar viendo este nuevo gran video Y si, esta taqueada siempre pasa en Warzone, es un bugazo, pero yo ya no puedo hacer nada Los dejo con el video, me callo la boca y nos vemos en la próxima, disfrútenlo brodees, nos vemos Abotarles los blajes, nos vemos en la próxima, nos vemos en la próxima, nos vemos ¡Estoy entrando en el área! ¡Oh, shit! ¡Vinó gente! ¡Vinó gente! ¡Me cayó gente! ¡Me cayó gente! ¡Me cayó gente! ¡Me cayó gente! ¡No puedo comprar la caja ahí! ¡Estoy en el patio de prisión! ¡No puedo comprar la caja! ¡Me cayó gente! ¡A ver, a ver! ¡Está limpio, limpio, limpio! ¡Se va a la caja! ¡Una entrega de armamento! ¡Tengo la caja de armamento! ¡Ay, caí arriba! ¡Esto no es la idea! ¡Enemigo activo! ¡UAB, enemigo activo! ¡Este es de un franco tirador! ¡De vallo! ¡De vallo! ¡Tengo cuidado si las estrellas hay un franco ahí! ¡En el área! ¡En el área! ¡Ahhh! ¡Me dejé la... Me dejé la caja de municiones en la tienda! ¡Tengo munición! ¡Tienen 25! ¡Hay que estar alerta! ¡Un fuerte, un fuerte! ¡Ahhh! ¡Un fuerte! ¡Un fuerte! ¡Un fuerte! ¡Una gente! ¡Un fuerte! ¡Alguien ha quitado el... ¡Vamos! ¡El fuerte! Ataque de racimo aliado llegando A ver si eso te gusta Ya lo saque de ahí Enemigo entrando en el área A ver aquí no caen municiones Epa Destino marcado Estoy contigo Te dejaron Me caen Me caen Me caen Me bajaron Me caen Me caen He caen Marco punto de reunión. Baje a uno. Me la trago, me la trago. Baja como tiro. Pegado uno. No hay, no hay, no hay. La siguiente ronda es tuya, amigo mío. ¿Por qué me dejaste? Eh, le pidieron desmayo. Están cambiándole demasiado. Puta madre naranja, tú estabas conmigo. ¿Por qué me dejaste solo? Estoy bien, no tengo flaca, pero estoy bien. UAB enemigo, UAB enemigo activo. Puedo caer en mis armas sin que tengan que hacer las escaleras. Hostiles entrando al área. Sí, es que hay gente en vallos. Perdían de que están ahí, están ahí, péndolas. No se vayan. Azul, se cayó. Vamos a tener un puto problema. ¡Qué tal! Vamos a ir. A group SaaS líquido. No perdamos el reino. ¡Adelante! Estoy subiendo. No, vale. No, vale. Si, Dios. Nada más, nada más. Nada más, se cuenta que cagó el primer. Si no, hola, se va. No, no. No, no, no. ¡Ay, Dios! ¡Gracias! 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 ¡Me llevé uno! ¡Gracias! 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 ¡Marcando nuevas zonas seguras! ¡Gracias! ¡Vamos al lugar objetivo! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Tengo un sub! ¡Tengo un sub! ¡Tengo un sub! ¡Vancemos al punto señalado! ¡No me he detectado! ¡En el sub maniobrando! ¡En el sub adelante! ¡Epa! ¡Me están disparando! ¡Debo! ¡Gracias! ¡Nónde entraremos los disuos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!